Se llama Coral, todo mundo a bailar, venga la música Mujercita de la playa, vive una mujer hermosa Tiene labios de coral, tiene figura graciosa Su modo de caminar, hay arritmicos movimientos De las olas del mar, la envidia en el silencio Ella se llama Coral, le encierra un gran misterio Una tarde va a rezar, a la iglesia y a aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que lo perdió en el mar La novia del pescador, que nunca regresará Quiso jurar un amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Para estar arriba a rezar, a la iglesia y a aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que lo perdió en el mar La novia del pescador, que nunca regresará Quiso jurar un amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Una tarde va a rezar, a la iglesia y a aquel pueblo ¡Hola señores! ¡Y aquí está! ¡Trabajamos completamente el mismo! ¡En el salón las ondritas! ¡Y esto! ¡Esto ya se puso bueno, compadre! ¡Y ahora es! ¡H.M. RECO! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós, que nos acompañan desde Poza Rica, Veracruz! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Claro, claro, claro! ¡Nuestro gran saludo! ¡Y allá de Yapa, Veracruz! ¡Para todo México! ¡Ahí está! ¡Ese es Don Rafa! ¡Los saludos en esta noche! ¡Venga! ¡Y los vamos bailando! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bueno, pues ahí están los votos de Don Rafa para todos ustedes! ¡Soy nomás una camarita, compañero de los...